Mi mundo es un desierto donde voy muriendo, no recuerdo la felicidad. Ahí el 14 de diciembre lo detesto, vivan los diciembre que no estás. Solo, sencillamente solo, tan solo, aburrido, loco y solo. Ay, solo, sencillamente solo, tan solo, aburrido, loco y solo. Ay, solo sin tus peces, solo con tu cuerpo, solo porque ya tú no estás. La puerta de mi casa ha seguido abierta. Oh, 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 oh. Y varios diciembre que no estás. Oh, 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 oh. Y ya no va a sustituto que te detenga. Ay, 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 ay. Y ya no regresará. Ay, 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 ay. Solo, sencillamente solo. La barriga, la barriga, la barriga. Tan solo, aburrido, loco y solo. La barriga, la barriga. Solo sin tus peces, solo con tu cuerpo, solo porque ya tú no estás. Un saludo a la gente, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Esto es VIP, Robertico, el 30. Un saludo para... Robertico, ¿quién? El 30, a ver, el 20. Un saludo para Andorfe, allá en Santo Domingo. Un saludo para Alfie. ¿A dónde? Allá, en Santo Domingo, también. Mi pan y el gringo es the one, the only. No one can stop me. No, espérate, que no se pierda qué edad. El niño de qué lindo, el que es más feo de allá de Londres. Yo, el niño lindo. Y el mejor Fresh, ¿lo va a dejar? Oh, el mejor Fresh, la gente mía que me apoya del VIP class anteriormente. Ahora conocido como los niños lindos Gucci y Frada. Oye, oye, que lo que es. Oye, cuando tú oigas a FIMA. Too strong. Oye, la gente que no se desesperen con los proyectos, que venimos bajando duro, eso fue un preview. No fue un preview, fue una curita. Una curita, para que ustedes vean que lo vean. Una curita, una curita. Va a ser de ahí, la mano. No, no, sí. Ok, cuídate, que tú no veas. Ah, saludo para Ronnie Polonia también, que nos puede quedar. Es una monería y el chino lo va a dejar. ¡Oh, el chino! Ay, 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 ay. No, no, para Ronnie Polonia, en el mando de... ¿De quién? Ok, cuídate. Ok, cuídate.